Para fortalecer los vínculos de relación interinstitucional y construir la generación de beneficios comunes, el Ayuntamiento de Ciudad Madero y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio firmaron un convenio de colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con este importante acuerdo, los estudiantes del último año en la carrera podrán ejercer su servicio profesional en las clínicas de servicios médicos del Ayuntamiento y en la clínica del sistema, así lo señaló el alcalde Esdras Romero Vega. Celebro la firma de sendos convenios de colaboración entre la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con el Ayuntamiento de Ciudad Madero y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia aquí en nuestro municipio. Esta institución educativa es una de las más prestigiadas en el país. La visión, dedicación y esfuerzo de catedráticos y alumnos la han llevado a los más altos estándares de calidad académica y la consolidan como referente de enseñanza de vanguardia en el ámbito de la salud. Por su parte, el director de la Facultad de Medicina, Enrique Álvarez Viaña, dijo que será un complemento de su formación académica para los estudiantes de esta carrera y al mismo tiempo, mejorando la atención médica para los trabajadores y sus familias. Actualmente tenemos un cambio con un nuevo rector que está haciendo un hincapié, el contador Carlos Enrique Tiene Pérez del Río, en que hagamos vinculaciones importantes con toda la gente que nos rodea y que de una u otra manera han tenido vital importancia para esta zona. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, ustedes saben que es una universidad pública donde nuestros alumnos están en deuda con la sociedad. Entonces, estas oportunidades en donde vienen a beneficiarse las comunidades, tanto como los alumnos, porque ya son alumnos que han pasado por un internado, no vienen a hacer prácticas, ya han pasado por un internado, y vienen a prestar sus servicios de manera gratuita. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.